La Biblia de Bolívar La Biblia de Bolívar De intensa pena Conocemos cómo ocurrieron los hechos Y sufrimos por ello Hoy llegan a nosotros sus restos Pero no llegan vencidos Vienen convertidos en héroes Eternamente jóvenes Valientes, fuertes, audaces Nadie puede quitarnos eso Siempre estarán vivos junto a sus hijos En su pueblo Ellos sabían Que cuando lo decidieran Podrían regresar a la patria Y que nuestro pueblo Lo recibiría con amor Y curaría sus heridas Y sabían que usted Seguiría siendo su amigo Su jefe Por eso es que le pedimos Comandante Que nos haga el honor De recibir sus restos Más que nuestros padres Son hijos de este pueblo Que tan dignamente Usted representa Reciba a sus soldados A sus compañeros Que regresan a la patria Nosotros también le entregamos Nuestras vidas Hasta la victoria siempre Patria o muerte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!